y y y y y nuevamente de saludarlos en esta otra nueva puesta edición en el aire de yo nací en este país un espacio en donde pretendemos que la memoria no descanse gracias posible gracias a la colaboración en estudios de nuestra amiga compañera daiana álvarez a quien felicitamos en tanto hoy es el día de los las operadoras de radio en la argentina y también de la infaltable colaboración de mi compañera de siempre los han apurido la producción de contenidos y en la producción general vamos a hablar hoy de bartolomé mitra y su rol de falsificador de la historia las causas de la guerra del paraguayo en la triple alianza estaban en la necesidad y la conveniencia de inglaterra de tomar las tierras algodoneras y destruir el paraguay como país industrial independiente y proteccionista en tanto para esa época contaba con fábrica de armas flota mercantes papores ferrocarril y telégrafo y nunca nunca había pedido un empréstito un empréstito al exterior también es comprobado y documentado que inglaterra participó en la confección del tratado secreto de la triple alianza mucho tiempo antes de las acciones de la guerra la finalidad de ese tratado era la destrucción del paraguay que incluso figuraba en las cláusulas reservadas de dicho tratado tratado mismo se mantuvo el secreto para evitar un escándalo americano y la propia inglaterra lo dio a conocer a propósito para forzarlo a brasil a iniciar acciones ya que ésta no se decidía martolomé vitre fingió en esta coyuntura que en política fingió permanentemente decíamos ser neutral a pesar de todas las pruebas en contrario estos son los tratados firmados la agresión al uruguay con el apoyo de el colorado ganancio flores aquel que había sido identificado como el degollador de cañada de gómez en la represión del mitrismo a los pueblos del interior intriga esa aporte de material de guerra desde la rada de buenos aires para el asalto a paisandú y hasta permitió martolomé vitre el acopio de carbón en la provincia de corrientes para la frota la flota brasileña aún antes de que hubiera ninguna acción de guerra ni ésta estuviese declarada aún fingiendo esta neutralidad y te permitió a la flota imperial usar las aguas neutrales argentinas para la flota brasileña y hasta territorio mismo para el tránsito de tropas del imperio cosa que le negó a paraguay a pesar del form del formal pedido cuando se produce el sitio brasileño a paisandú la invasión a la república oriental del uruguay lo cual consideraba un hecho que quebraba el equilibrio de las naciones del plata solano lópez y pidió permiso a mitre para atravesar corrientes e irá en ayuda del partido blanco que estaba gobernando en la figura de bernardo perro ya antes la argentina había facilitado el tránsito por sus sagas cuando por sus aguas cuando la agresión brasileña que fue anterior a paraguay y también lo había hecho con los estados unidos de norteamérica pero se lo negaba ahora a solano lópez para su defensa ante la agresión del imperio de brasil también mitre negó estar enterado de la declaración de guerra que enviara el paraguay cuando todo el mundo lo sabía el representante inglés el ministro rufino de erizalde y hasta la prensa de buenos aires y montevideo cosa que la documentación posterior probase fehacientemente y bien ilustrando este primer segmento de nuestro programa escuchamos a nuestro artista invitado hoy para entrar musicalmente el programa escuchamos digo a ariel ramírez y su piano de él se trata en una samba que le pertenece con letra de maría elena espiro la escuchamos en su versión instrumental ariel ramírez entonces nos interpretaba la tristecita durante bastante tiempo antes de la guerra la prensa nitrista incluido domingo faustino sarmiento comenzó a fogonear contra el dictador sonar solano lópez así se lo mencionaba mientras el sátrapa de vitre la iba de neutral el mismo orquiza fingió ser aliado de solano lópez para luego cambiar su postura y pasar por el banco de londres a bueno a cobrar por esta por esta neutralidad como un vulgar chantajista como paraguay no tomaba ninguna acción de guerra ante la invasión brasileña a la república oriental del uruguay la prensa nitrista comenzó a provocarlo para que lo hiciera y aparecer de ese modo como país agresor y cuando paraguay declara la guerra mitre se hace el que no sabe nada hasta que paraguay toma la provincia de corrientes y los acopios de carbón para la flota imperial entonces mitre ofendido con el grito en el cielo invocando un sentimiento nacional y patriótico que nunca tuvo si rufino le de el izalde el ministro de relaciones exteriores de mitre no procedió con mayor desenfado y rapidez no fue por falta de voluntad sino porque lo paralizaba un tanto yo diría más que un tanto el temor de un levantamiento interno de los federales en algunas provincias que ya estaban en oposición no solamente a la guerra contra la hermana república que el paraguay sino también contra el régimen centralista de mitre en carta particular a sarmiento rufino de lizalde se lo decía de esta manera hicimos cuanto pudimos para evitar la guerra con el paraguay pues creíamos que el partido enemigo interno volvería a levantarse y unirse a esa república es decir no era la cautela un método de política nacional sino una táctica del miedo la conjuración de la que mitre rufino de lizalde resultaban las cabezas directoras ya estaba perfectamente urdida y se venía desplegando desde muchos meses atrás la prensa liberal y muy especialmente la nación argentina nos ofrecen un completo e impresionante itinerario a saber por ejemplo cuando se produjo la invasión brasileña del territorio oriental los elencos liberales porteños esperaban ansiosamente la noticia de que el paraguay cumpliendo su promesa se lanzaba el equilibrio el equilibrio entre las naciones del plata burlado por la invasión de la invasión brasileña a la república oriental del uruguay para voltear al gobierno blanco decía que los elencos liberales porteños que esperaban ansiosamente la noticia de la intervención paraguaya en el conflicto cumpliendo su promesa se lanzaba a la guerra contra el imperio es decir esperaban una declaración de guerra desde paraguay hacia el brasil por la invasión a la bandolita la información demoraba y el mitrismo empezó a dar señales de impaciencia se sentía defraudado atisbaba comentaba e incitaba diciendo el brasil son párrafos de la nación argentina el brasil ha pasado sus fuerzas al estado oriental escribía justamente el vocero mitre el paraguay tiene su amenaza pendiente ante el brasil y la espada sacada a medias de la vaina el brasil ha pisado el territorio oriental y el campeón del equilibrio americano no resuelve aún restablecerlo acabando de ese punto de desenfundar su espada y arrojándola a uno de los platillos de la balanza acabamos de escuchar en la interpretación de ariel ramírez samba de achaguanco una hermosa samba de antonio nela castro e isla herrera también en la interpretación de ariel ramírez el plan de los complotados contra el paraguay quedaría frustrado si no se lograse la apariencia de que el gobierno de ese país fuese el agresor por eso se lo menospreciaba insultaba llegándose a la mofa de reconocer que el ridículo en que quedaba estaba dado por esa medida de cordura que el mitrismo comprendía y aplaudía decir no tomar ninguna medida entonces contra el brasil en la edición del 27 de octubre la nación argentina ese mencionado órgano de intriga decía después de la amenaza del paraguay no decir este nada ni tomar medida alguna es prueba evidente de que retrocede de que se quede en su casa y no desembaina la tizona para atajar el paso al brasil el gobierno paraguayo sigue diciendo la nación argentina se deja por lo visto llevar por equilibrio si aunque queda suficientemente en ridículo obra a nuestro modo de ver con cordura palos porque bogas palos porque no bogas esto lo agrego yo todo esto se observaba y se valorizaba en el paraguay pero la mesura del órgano oficial del gobierno paraguayo contrastaba con esta bajeza de la prensa porteña a la que nos tiene acostumbrados desde aquella época hasta el presente una vez más los bárbaros entre comillas daban lecciones a los civilizados el semanario órgano de difusión paraguayo comentaba se medita con los insultos diarios al paraguay y su gobierno irritados a tal extremo que comentan actos capaces de trabar un pronto y serio conflicto con la confederación misma no se diga con el brasil a eso se dirige la tarea de esa prensa descarriada de buenos aires quiere que cuanto antes estalle la guerra hasta con la república argentina esta mesura del periódico oficial paraguayo no enmendaba la plana de los campeones del belicismo porteño el vocero mitrista por el contrario intensificaba su repertorio de calumnias e imposturas agotaba los calificativos más o ese para referirse a la persona de un gobernante a quien la confederación argentina le debía haber zafado de los males de la guerra civil recordemos que fue francisco solano lópez el garante del del pacto de san josé de flores y haber echado las bases de su vida nacional bajo de el título bajo el título de latinoamericano publicaba publicaba un suelto en el que decía el gran peligro para la república argentina está en la preponderancia militar del dictador paraguayo que aspira a ser el atila de sudamérica hoy inclinarse al paraguay no es sólo de afeccionar la causa de la civilización y el derecho de los pueblos oprimidos es traicionar a la república argentina ariel ramírez acompañado en este caso por jaime torres interpretaba de félix luna y el propio ariel ramírez la peregrinación hermoso tema integrante de la misa criolla que llevase justamente ariel ramírez primera en compañía de los fronterizos en la por la década del 60 después en la compañía samba que pildor jaime torres y otros artistas por todo el mundo la peregrinación entonces de félix luna y el propio ariel ramírez en su interpretación con esto nos vamos a ir a la tanda institucional de la radio para volver en dos minutos por am 740 rebelde en esto que se denomina yo nací en este país un espacio donde pretendemos que la memoria no descanse ya regresamos después de la tanda institucional de la radio yo nací en este país un espacio donde pretendemos que la memoria no descanse para seguir tratando el tema mitre falsificador de la historia que nos ocupa en el día de hoy los gobiernos regulares y civilizados tienen que ponerse de acuerdo para contrarrestar al nuevo atila que amenaza con la irrupción de la barbarie a los pueblos del río de la plata no puede imaginarse un empecinamiento más feroz y mayor subversión del concepto al punto de presentar como traición a la argentina aquello que era justamente la defensa del interés nacional y de una enrosa tradición histórica por estos adalides de la causa brasileña traicionada estas son las realidades sino la falsa literatura que levantó después una montaña de improperios y calumnias para ocultar la responsabilidad directa persistente y criminal del mitrismo en la guerra de termino desatada contra el paraguay las pruebas son abrumadoras y ya hoy día resulta deshonesto cuando no ridículo repetir las malvadas adulteraciones con que los responsables trataron de encubrir su ruindad la guerra contra el paraguay así debe denominársela esa guerra fríamente concebida brutalmente desarrollada fue la inspiración estructuración y la ejecución del genio de mitre en virtud de los compromisos secretos y sectarios que a ellos lo obligados algunos autores como el uruguayo alberto palomeque que ofician en su altar y reverencia en su figura no han podido menos que rendirse a una evidencia que es el juicio ya ya y levantable de la historia refiriéndose alomeque a la negativa porteria de autorizar el paso de tropas paraguayas por territorio argentino para ir en ayuda de la del pueblo uruguayo que sufría la agresión brasileña en paisandú palomeque escribe si el general mitre no le concedía el derecho de pasar con fuerzas por el territorio argentino para luchar con el brasil no era en virtud de lo que el derecho internacional y la dignidad del país aconsejaran sino porque así lo imponían las conveniencias políticas y los sucesos por más que el gobernante argentino haya dicho lo contrario en sus elucubraciones políticas concederlo habría sido atacar a su aliado de hecho Brasil y ponerse el lado del paraguay en contra de aquel al concederlo el ataque a la dignidad argentina no habría existido más aún el pueblo argentino habría contemplado con placer a los soldados paraguayos atravesando nuestro territorio para ir a combatir contra el imperio y una inmensa mayoría de ciudadanos se les habría unido a realizar la jornada una perfecta conjunción de poesía y música en esta versión instrumental en el piano de David Ramírez de el Paraná en una zamba que tiene que tiene letra de un grande como Jaime Dávalos Jaime Dávalos y Salir Ramírez una dupla señera en la música nativa argentina me quedé pensando mientras estaba citando a los autores digo y después con todo respeto lo digo ¿no? después tenés que escuchar a los jóvenes a C de C por favor yo sé que se pronuncia y si y si tanto tanto Dávalos tanto Ramírez para terminar escuchando esa melange y ese ruido lata bueno cosas de la colonización cultural este peligro del que habíamos citado en el bloque anterior es decir el hecho de el temor a que las huestes argentinas del interior se plegasen a la posición paraguaya lo veía sería evidente en en el general Mitre comprometiéndose su política y quizá hasta produciendo acontecimientos populares que dieron un resultado contraproducente al que él perseguía en esos momentos como como estadista no eran pues el derecho internacional ni el derecho de soberanía territorial los que se oponían sino el interés político las vinculaciones estrechas con el Brasil si así no hubiera sido la República Argentina hubiera permitido el pasaje de las tropas paraguayas a través de la provincia de Corrientes con rumbo a la banda oriental ese interés político que era de Mitre si acaso es su partido pero no de la República desató la guerra más horrorosa de que se tenga memoria en América y si en un momento consiguió amortiguar el impacto de sus responsabilidades mediante una meticulosa adulteración de los documentos las investigaciones posteriores han puesto en relieve lo que entonces nos esquizo disimular ocultar la desnuda verdad de los hechos hoy en día resplandece y se impone en la edición número 50 del mes de junio de 1971 ya avanzando en el tiempo la revista Todo es Historia dirigida por Félix Luna publicó un dossier sobre la figura histórica de Bartóñe Benítez en él la historiadora María Sáenz Quesada compiló las opiniones de sus colegas inscriptos en las diversas corrientes historiográficas y de interpretación de nuestro pasado Rodolfo intelectual que complementaba una infatigable práctica jurídica común en sindicatos de organizaciones políticas de entonces ¿Cuál es el significado de Mitre en el momento histórico de su actuación? se le pregunta responde Eduardo Luis Duande Bartóñe es el nombre en el cual se concentra la política británica en el río de la plata en su mayor intensidad colonial su significación es la de expresar el uso instrumental de Buenos Aires contra toda la nación al servicio de una mentalidad y de signos exclusivamente europeos desde un punto de vista nacionalista popular la actuación de Mitre para la constitución de la Argentina como nación independiente es nefasta esto decía Eduardo Luis Duande ante la interrogación que se le presentaba respecto de la significación de Bartóñe de Mitre en la historia nacional ilustrando musicalmente este quinto bloque Ariel Ramírez y su piano ilustraban con una hermosa samba de Norberto Jorge Ambrós y Hamlet Lima Quintana samba para no morir continuando continuando con el reportaje que se le hiciese por entonces hablamos del año 71 a los doctores Eduardo Luis Duande y Rodolfo Ortega Peña en un dossier de la revista Tos Historia acerca de su parecer sobre el general Mitre se le pregunta ¿qué aportes de Mitre al país subsisten perdón en la actualidad? Contesta Rodolfo Ortega Peña si por aportes entre comillas entendemos las contribuciones a la dependencia del capital extranjero y una consecuencia a la cultura europea es indudable que Mitre todavía tiene vigencia en pequeños sectores que viven de espaldas al país señalemos que no pretendemos como algunos historiadores revisionistas ortodoxos ridiculizar a Mitre Mitre fue algo demasiado serio como para tomarlo en broma mandó a la muerte a miles de argentinos y generó una mentalidad historiográfica liberal colonial sumamente potente en la medida en que contaba con todo el apoyo de la oligarquía local y el imperio británico ¿qué opina de Mitre como historiador? continúa inquiriéndolo la publicación indicada a lo que Eduardo Luis Dualde responde Mitre era un historiador serio le pone comillas es decir conocía a los historiadores de su época pero su cientificidad otra vez entrecomillada esta palabra estuvo permanentemente al servicio de una concepción antinacional creó superhéroes parcializó a argentinos de templo y oscureció como asalteadores a los caudillos sus San Martínez y Belgranos entrecomillados son personajes recortados con las tijeras de Thomas Carlyle y litografiados por Leopoldo Torrenilson pero la deshumanización que alimenta toda la historiografía mitrista tiene raíces más profundas que las estéticas propia de la falta de contenido popular en toda su en alemán en los citas traducido como cosmovisión propia de la falta de contenido popular en toda su cosmovisión tuvo mitre alguna responsabilidad en los orígenes de la guerra en Paraguay se le sigue preguntando a Ortega Peña y a Dualde contesta Rodolfo Ortega Peña por supuesto el asunto aunque todavía existen algunos polemistas tardíos ya para el año 71 está prácticamente agotado desde un punto de vista historiográfico mitre y no la argentina fue un instrumento consciente de la destrucción del Paraguay que un Paraguay que era gracias a Rosas y su política de amistad considerado como parte de nuestra propia tierra como provincia nación hermana la destrucción del Paraguay se resolvió en el foreign office de Londres y Mitre y el Brasil actuaron de mandatarios de esa decisión era el último golpe contra el federalismo criollo y Mitre tenía plena conciencia de la necesidad de darlo para que su propio proyecto occidental independiente pudiera seguir adelante continúa inquiriendo quien llevase a cabo esta este reportaje para el dossier de la revista todo es historia lo positiva o negativa se pregunta la actuación de Mitre en relación con el interior del país contesta Eduardo Luis Dualde diciendo quizá hubiera sido importante oír a los propios interesados en este punto preguntarle por ejemplo al Chacho o a los Chumbita a Salazar Felipe Varela o esos miles de campesinos de condenados de la tierra del noreste argentino que se levantaron en armas contra Mitre en respuesta a la política portenista que el círculo de Mitre llevaba a cabo contra el interior provinciano la liquidación del mercado interno era una necesidad básica para la política porteño-británica asimismo la consolidación de pequeños grupos que se van afirmando como oligarquías lugareñas que serán las correas de transmisión de la política Mitre en el interior jugarán un papel en la represión y en el dominio liberal de las provincias la negatividad del ciclo Mitre en el interior sigue diciendo Eduardo Luis Dualde se siente todavía hoy a más de 100 años por último se les pregunta a los dos ¿merece Mitre la jerarquía que tiene la nómina de los próceres argentinos? contesta Rodolfo Ortega Peña esa jerarquía y esa nómina le ha sido otorgada por una historiografía y una academia que han sido nutridas permanentemente por la concepción antinacional del vitrismo el revisionismo histórico entendido como conciencia histórica colectiva de los argentinos ha ubicado a Mitre en su verdadero lugar pero lo que sí es indudable es que los ingleses están en deuda con Bartóñe Mitre ellos deberían haberle otorgado el procerato y jerarquía que los académicos le han brindado tan apasionadamente cerrando la ilustración musical de hoy a cargo de Ariel Ramírez escuchábamos a través de su piano esta inmortal obra también de Jaime Dávalos y de Ernesto Cabeza La Noche Con esto Con esto nos vamos a ir despidiendo habiendo pretendido dar simplemente una semblanza de Bartóñe Mitre como y sus adláteres posteriores y la actual academia de la historia en su inagotable y persistente obsesión de demostrar de otra manera lo que fueron los hechos y más de uno y más el referente a uno de tanta importancia que implicó la destrucción física económica no digo cultural física y económica y soberana de un pueblo hermano como el pueblo paraguayo para quien el tiempo resultará corto por toda la eternidad para pedirle disculpas por este genocidio con esto nos vamos a ir hasta el próximo martes si Dios quiere cuando pongamos en el aire una nueva edición de Yo nací en este país un espacio en el que pretendemos que la memoria no descanse patria o muerte venceremos en las consignas sigamos cuidándonos volvamos a los cuidados básicos para encontrarnos y escucharnos si Dios quiere como decía el próximo martes chau pasen la vida que florece bajo el sol como decía y escuchamos las consignas